pues al final ya hemos pachado los cortes que se hicieron obviamente esto no es de no es un trabajo de concurso se hizo lo que se pudo ya no se pudo más allá le echamos el espumante cambiamos de deshidratador y se cambió el filtro se cambió capilar y reemplazamos tubos de aluminio por tubo de cobre ahora que es lo digno de mencionar aquí el espumante este es el espumante que qué que se vende aquí en la aldea porque mencioné el espumante bueno porque la segunda vez que trabajo con él y la primera vez que lo compré lo moví por curiosidad hacia los lados y no se sentía nada y cuando lo quisimos aplicar así como ven aquí así salía como una especie de miel de maple nunca salió espumante seguimos las instrucciones aquí habla de temperaturas habla de agitación y nada bueno dije a lo mejor o porque algo me falló ahí las los días muy frío lo que sea compro este segundo espumante y cuando lo muevo se siente como el líquido fluye de un lado hacia otro y ahora sí ya para terminar vamos a ver cómo va este asunto de la temperatura tiene una media hora que lo conectamos y por cierto aquí estaba el tubo de cobre digo de aluminio y ahí se alcanzan a ver algunas de las de las porosidades que tiene por aquí se ven varias dónde están dónde están bueno por eso en varias siente que se tuvo ya me va a aguantar mucho no no tiene varias pero bien como 5 o 6 por aquí que estaban muy no no no